Y AJ como si fuese una mariposita va en rutas del ring acompañada de Vicky Langston En acción, más adelante, la campeona de las divas Recórchulis, arrasando totalmente ¿Te refieres a eso o a la diva? Peor no, ambas Sertando primero, acompañada por Vicky Langston Ella es la campeona de divas AJ Que bien le quedó lo de la invitación de Caitlyn Esa hay que verlo, es que estuvo de película No, por favor, no Si fue buenísimo Que mofa, más que la gente se divierta Estaba enfrentando a Caitlyn a Aksana el pasado lunes en el rock Cuando subitamente sonaba la música de Caitlyn Y miren eso Y me parece que era hermana pequeña Hola a todos, I'm Caitlyn I was humiliated when I actually thought that I had a secret admirer Vicky, it's you Yes, Caitlyn It was me Era yo Oh my God, I always dreamed I'd find a man with a voice as deep as mine I know I'm never gonna win my divas championship back So for now, I'm just giving you the butt of all of AJ's jokes Pero me voy a quedar siendo el chiste de AJ También parece que le quedó buenísimo Mira, es bella, inteligente, campeona y además es divertida Se puede pedir más en la vida Que se cuide porque enfrenta a nadie menos que esta diva De calle de Alberta, Canadá Natalia Luciendo mejor que nunca Y también está ella en la serie que se aproxima a la cadena E Llamada Toron Divas Y hay cuantos secretitos Carlitos saliendo a la luz en ese programa Que ahí si me vas a decir chismoso Lo malo es que no solamente tu vas a enterarte del chisme Hay mucha gente interesada en saber Y en Main Event traen una nueva diva que se llama JoJo Que también va a estar ahí en la serie Daniel Bryan CM Punk Kane John Cena Dolph Ziggler You're sure you know your way around the dating game Definitivamente conoce bien eso de salir con los muchachos Igualito And it's also recently been brought to my attention That you dated our very own WWE timekeeper Mark Yeaton Wait, wait, wait There's also some rumors circulating That you've had some That you've had some Very thorough Physical examination Un gran examen físico Muy detenido Con nuestro Dr. Samson También Dr. Samson También No, 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 no Eso sí Y ahí le puso la tapa al pomo Pero la está haciendo como si fuera idiota Jane no es idiota Mira como la está gritando Y eso Yo escuché que recientemente estuviste involucrada con Lillian's very own, Lillian Gensia. ¡También! ¡Con Lillian! ¡No! Y esta mosquita muerta. Mira, ¿y yo estoy siguiendo el juego? ¡Eso es mentira! ¡Ja, ja! ¡Pero qué bien! ¡Qué venganza dulce! ¡Oye, pero en un combate contra Natalia se pone con esto! Y viene bien frustrada al combate y rápidamente la dominan con un poderoso candado a la casa. Tiene que utilizar las tijeras muy bien a AJ Lee para tratar de menguar el poder que tiene Natalia. ¡Pero miren esa rubia que la tiene! ¡Se viene con patada! ¡Suplexo de tan paqueante! ¡Así se aplica un suplex! De los mejores en la división de divas. Y luego, mira, qué fácil la carga, la domina, su renomero la tiene, no puede hacer nada. ¡Se le escapa! Pero ahí utiliza la cabellera rubia de Natalia AJ para traer a la rival de espaldas contra Lanlona. Ahora, que Aitling puede ser la culpable. ¡Oh! ¡Ah! 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 Y va rumbo a Rinkaelin! ¡Digo! ¡Eh, AJ ya no sé ni quién es! ¡Que no! 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 y grita el desaforador mira, mira, ataca Natalia la tiene, se al frente viene, 1-2 y la victoria es de Natalia bueno, aquí está la ganadora Natalia oye, Carlito Fro que bien se descritó Kelly un momentito, cuando ella trató de imitarla se quedó arriba, tranquila, ya en la plataforma ¡hey! y la remata Kelly contra Mendoza que la partió por la mitad ya no sé ni cuál es cuál, ya no sé ni cuál es cuál nunca me los anteojos, yo no veo bien pero idénticas, compadre sí esta es como el cake con liberón de sí, sí, con mucha vitamina de majaretas es una bebida con atol y arroz que se hace ya en Venezuela muy alimenticia, por cierto y de una